El Chú rápidamente a Leo Flores, busca más adelante, buena combinación, corta, con lo justo, ah, cobró mano, pegadito a la línea del área, reclama la adentro, porque está al lado de la jugada, y Martín Suárez está enfrente al balón, el once le pega a colocar, cerquita del ángulo superior, busca desbordar, y la recupera Olivera, penal, cobraron, penal, 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 para defensores de Valeria, se escapaba, la iba a recuperar Olivera, pero en el medio, en el camino, hubo una falta, que por supuesto reclama al Pina, y está en el punto penal, el número 10, el Chú, Martín Suárez, va Lorenzo, Soria, pitó el árbitro, tiró, y gol, de defensores de Valeria, la picó, la picó, casi se recupera, el arquero Rodríguez, pero no llegó a alcanzarla, y de esta manera, el resultado está, uno a cero, gol de penal, Lorenzo Soria, para defensores de Valeria, Francisco Román, busca con Pacheco, que quiere desbordar por la derecha, tira al centro, Pacheco, va la pelota, tira al centro, y la tiene, gol, deportivo Pinamar, en contra de una pelota, que fue por lo bajo, el gol Pinamar, bien por Pacheco, el número 4, que se animó a subir, y ahora, un golpe, están allí, reclamando, un golpe, el árbitro ahora está pasando un momento tremendo, no pueden desarmar el Tole, Tole, que se armó, va a sacar otra tarjeta, lo llama al número 7, segunda, amarilla, no, 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 por favor, es Nicolás, el pulpo a Micone, que está fuera de sí, vinimos a ver un buen espectáculo de fútbol, no vinimos a ver un espectáculo boxístico, nunca vamos a justificar la violencia, la verdad es esa, tiro libre, que rápidamente hace, Francisco Román lo busca, Alonso la lleva Gómez, el autor del gol, Gómez nuevamente con Román, va a tirar del centro, con la zurda, tiró y tiró el gol, Gómez nuevamente, qué te digo, gol, golazo de taco, la convirtió allí, tiró al centro, la pudo conectar con lo justo, para vencer a Adrián Sarmiento, ahora está 2 a 1 para el Deportivo Pinamar, gol, Defensores de Valeria, Cánchez la recupera y avanza por el medio, ahora Soria, que lo ve muy bien a Sosa, está habilitado, Soria tiró, gol, de Miguel Sosa, el enano, el que ingresó hace pocos minutos y que definió 3 dedos muy bien ante la salida de Matías Rodríguez, para poner el resultado, 3 a 2, y ahora sí, terminó el partido, Defensores de Valeria, 3, Defensores de Valeria, campeones de la Copa Pinamar, el Club Social y Deportivo 2, no pudo lograr el empate.